Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Gaming Studio. Yo soy Stefi, más conocida como Cesen. Hoy tenemos grandes invitados acá en el programa. Tenemos uno de los mejores streamers del país, Marquitos Navaja. Y los estuve re-estudiando a los chicos. Estuve viendo los videos de Lukita que tiene ahí un humor, pero a otro nivel. Original, gracias. Me parece que es medio como para inteligentes. Después te voy a estar haciendo preguntas a mí. Yo no entiendo. Yo también lo entiendo. Ahí están haciendo una encuesta. ¿Se va de Boca? Sí, ciclo cumplido. No, que se quede hasta el fin. Por mí que se quede hasta que tenga 62 años. Así que nada, hoy está en juego para mí, es el Pulga contra Copetti. Y sí. Y el Pulga lo amo como lo amamos todos los argentinos. Y Copetti, amigo nuestro, también lo quiero mucho. Es como que... Yo creo que el Pulga Rodríguez es el más unánime de los argentinos al día de la fecha. Me gustaría que haga un gol picando la agua y alguna de esas rarezas que hace. O el penal ahí con el saltito. O ese saltito hediondo que hace. Yo lo banco al Pulga, pero eso... Voy a hacer algo para que empiece Boca, porque sé que voy a hacerlo y vas a empezar. Voy a ir al baño. Dale. No, subo, subo. No, pero no vamos todos. Ahí entró, eh. Tenías razón. ¿En serio? Sí. Que alguien pregunte por qué había tres sillas. Y a todos les volvemos a agradecer. Es decir, sabemos que es Boca, el sentimiento que es Boca, todo lo que despierta es Boca. Pensé que nunca iba a llegar este momento. Pero acá estoy. Se va a hacer muy difícil hablarle en sí. Pero acá estoy para decirle que no voy a seguir en el club. ¿Está diciendo o está hablando? No es una despedida. Digo siempre que no es una despedida con esta camiseta. Sino una hasta pronto. Porque siempre voy a estar para el hincha, para el pueblo Ceneize. Ya no como jugador, pero sí como el carrito de la gente. No tiró nada, eh. No tiró... No picanteó. No, la única picanteada que tiró es me voy lleno en vez de me voy vacío. Por el post final de 2012 de Romanino. Pero pensé que quizás tiraba algo más. Bueno, todavía no terminó, pero no tiró nada. Perdón, tiró un bocado. ¿Puedes decir que Racing no retiró a Tevez? ¿Te podés decir que chila, homens? ¿Es Tevez el ídolo máximo de Boca? No hay otros ídolos, sí es un ícono total. En ese momento escuchaste mucho a tu familia. ¿Qué opinas, Lucas? ¿Qué opinas, Lucas, hincha de Boca? Lucas... ¿Qué opinas? Inclusive cuando... No seas tibio, te lo pido por favor antes de... No, no. Primero no, no opino eso. Opino que el máximo de Boca es Juan Román Riquelme. Pero me cae mejor Tevez. O sea, prefiero pasar Navidad con Tevez. Me cae mejor él, le tengo más cariño. ¿Panique eso? No, no, Román. ¿Sí, primero Román? Sí, para mí sí. ¿Y Román qué harías? Todo también, porque lo amo. Pero a Tevez me parece más cariño que Román. No, yo primero que nada, ¿no? Yo creo que el máximo de la historia de Juan Román Riquelme. Pero tiene más cariño que Tevez, ¿no? ¿Quién es? Triste amigo, ¿eh? Muy triste, sí, sí, sí. Terrible. Yo de las cosas que viví con Boca, yo soy guachín. Pero de las cosas que viví, una de las más tristes, ¿eh? Muy triste. Bueno, pa, escuchá. Menos de diez minutos y arranca la final, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo lo ves? No sé, que... Ojalá gane Colón. Sí, le dije. No sé. No sé. ¿Por? El tema... Yo creo que Racing no se merece, ni siquiera... De mi familia... Haber clasificado a la fase de la historia. O sea, no entiendo cómo está en la final de la fase. Estraca siendo estraca. 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 Ahora sí. ¿Eso es partido, señores? Sí. ¿Vos? ¿Quién querés que gane, no? Dijiste. Te digo la verdad. No te cagues. Es para que no se juegue nunca más al fútbol. Pero... Pero... Que gane Colón. ¿Sos de irte a dormir habiendo perdido una partida? ¿O esperás a ganar para irte a dormir tranquilo? Porque yo vi en los clips por lo que veo furioso. Le das a la mesa con tutti. Me voy a dormir enojado. O sea, me saca las ganas de jugar. Apago todo y... Banco. Yo también. Es como que... A menor escala, ¿no? Pero estoy jugando y pierdo una, me tilteo y digo, esta me mando a dormir. No me dan ganas de jugar de nuevo para ganar. Si perdiste. Ya está. Me voy a calentar más. Voy a seguir perdiendo. Te dormís medio caliente o pasa el momento y ya está. No, no. Pasa, pasa, pasa. Me quedo... Es para que saltado, pero... No, no. Pero ya está, ya está. Ya pasó. ¿Alguna vez te pasó de dudar de vos antes de prender con la continuidad con la que estás haciendo? No, jamás. Nunca. Siempre de una. Sí, siempre de una para adelante. Después de que salga a regresar. Fue un natural. ¿Qué le dirías al Marquitos de hace cinco años? Esta va a ir para todos igual. ¿El atrás? ¿Hace cinco años? Sí. No, que vaya a entrenar el pelotudo, que juegue a la pelota. Hoy se cumple la ley del ex con Chan Halay. Sí, mete un gol. No, no existe la ley del ex. Pa' mí le mete uno. El ex. Yo creo que el chabón la inexoriza. Yo creo que el chabón sufriría mucho de hacer un gol. Porque es muy hincha de Colón, creo. Mirá, tienen cámara de los técnicos. O sea que la gente que está en stream está viendo lo mejor que puede haber de este partido, que es la cara de Juan Antonio Pici. Eduardo siempre tiene cara de que se quedó en una isla solo con ese traje. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, prepárense para ver un baile acá. Que Luquita vino como que es Ronaldinho en el 2010. Así que... Escuchame, Kiki Pozos. Luqui. Pensé que voy a hacer. La verdad es como se viralizó la foto del pibe este. Ahora del arquero de River que... No, me la conté. Que la rompió en el clan. ¿Sabes que en el frente de cuadrado? Pues dije, va a cobrar pena. Oh, idiota. Uh, la empecé tarde, pero estaba para hacer una predicción, eh. ¡Ay, señor juez! ¡No, levantá la bandera! ¡No, levantó! ¡No, levantó! Bien, hermano. Bien, hermano. No, entró solo, la puta madre. ¡Uuuuh! ¡Pinchless! Igual la contra anterior es FAO, bludo. ¡Es FAO! ¿Te llevas a caer? Te caes y te limás. ¡Uuuuh! ¡GOL! ¡La puta que está el parido! ¡Se fue! ¡Por carajo! ¡Me lo merecía! ¡Me lo merecía! ¡Me lo merecía! ¡Vos andas como el Lord! ¡Los ludos también como el Lord! ¡Pero como el Lord se curro! ¡Oh, platense! ¡No! ¡No! ¡Ahí sí no! ¡Por Dios! ¡Falta, señor juez! ¡Bueno! ¡Cobrá la falta! ¡Ya les aviso! Un empate políticamente correcto no sirve para nadie. ¡GOL! ¡No dijiste! ¡No dijiste! ¡No dijiste! ¡No dijiste! ¡Te querís matar! ¿Qué hicieron jugar con ese señorité? ¡Te querés tapar con 10 acolchados que no te vean nadie más! ¿Qué haces? ¿Estás loco vos? ¿De qué te da el cuarto? ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué vida de mierda! ¡Anda mal! ¡Saca en foto! ¡Saca en foto! ¿Juego con el jefe? ¡Juego con el jefe! ¡Vamos a jugar con el jefe! ¡Vamos a tirarle flores! ¿Sabés que las nuevas pelotas yo se la patié varias veces en la cancha platense? ¡JARIM! ¡GOL! ¿De quién? De Golón ¡Buenísimo! ¿Qué es lo que lo hago? ¿Quién es salir para abajo todo? ¡La vuelve a ir! ¡Craigo todo, minutos! ¡No va a salir! ¡Ay! ¡Lo cagé, boludo! Le hice mirar el gol y lo cagé ¡Venga, que le pega! ¡Para! ¡Dejame ver el gol! ¡Porfa, te pido! ¡Pero 6, señor! ¡Uhh! ¿No fue a pasar? ¿Vos pedís upside? ¡Yo no lo pido, eh! ¡Ahí va! ¡Y si es upside yo digo que es gol, eh! ¡Es hermoso gol, eh! ¡Es muy fin! ¡Linda jugada! ¿Es Guaybar o no? ¿Final? Nah, no. ¿Fuubsay no? No, 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 no. ¡Tienes que para que salís! ¡No! ¡Mi arquero! ¿Llega o no llega? ¡No! ¡Marguido! ¿Lo viste como la para? ¿Qué hiciste? ¡No toqué nada, boludo! ¡Ya sé! ¡Uy! ¡Es un genio pasando la pelota! ¿Qué pasó, boludo? ¿Se enojaba? ¡Pasó! ¡Cuna güero! Estaban empujándose y le digo a la gente el Pitán y el Pulga Rodríguez no sé por qué le sacó un anillo ¡Mirá vos! ¡Uy! ¡Nada! ¡Perdísimo! ¡Conseja jugar sin win! ¡Mirá! Te diría que hay una referencia abismal que después arreglamos, boludo porque él te estaba arreglando ¡No! ¡No le quida! ¡Han logrado terminar! ¡No! 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 ¡Pasala! ¡Pasala! ¡Ay, un golazo, amigo! No, no, no. Igual vos no viste el caño. No sé si fue el caño. ¿Con caño allá? Caño allá, pues. ¡Guau! ¡Gana, Colón! ¡Uy, pero un bailongo atroz, eh! No, no, no. ¿Aparte, dos hermosos goles le hicieron? ¿Y el primero también? ¿Sí? ¡Me hagamos ahorita, me hagamos ahorita! ¡Sale! Tenía que terminar a los 45, ¿no? Ya estaba, 3-0, una final. Ahora, igual la fase de mentira estuvo buena, llena de penales, estuvo buen. Y esta final estuvo buenísima, hermano. Sí, sí, lastima que fue muy palísimo. ¡Alelu! ¡Merecidísimo! ¡Muy bien cuando jugó algo! ¡Ello y Nelly! Muy bien. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, ¿no? ¿La pasaron bien? Y para todos los que están del otro lado, vamos a sortear la pelota con la que se jugó la final. ¡Ya la tenemos acá! ¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos! ¡Bueno, el Charter de Santa Fe acá! ¡Ah, no! ¡Santiago, ya! ¡Apaga! ¡Apaga eso! Gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias, gracias por el aguante, gente. ¡Gracias! 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 Gracias.